Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Son las 7 de la noche. Hoy te quiero hablar de algo que no tenés que hacer y que tenés que controlar, que es cuando te toma por sorpresa la fuerza negativa. Esa fuerza negativa que hay, que existe, esa fuerza del odio que está ahí afuera, esa fuerza del no, ¿cómo tenés que hacer para controlarla, para que no te agarre, para eliminarla? ¿Y dónde vive? ¿Y por qué te quiero decir esto? Bueno, porque ayer hubo un comentario de odio en uno de mis videos. Y justo ayer, menos mal, que lo agarré ahí, que me metí en internet. Ayer colgué justo un video, ayer o antes de ayer, creo que fue. No, pero ayer me metí para ver si podía colgar otro, pero no puedo porque tengo un problema. El problema me lleva a una eternidad y tú sacas una herramienta, entonces bajé otra herramienta, es un lío. Esto es diferente porque esto es el celular y yo, agarrando el internet de algunos de los lugares, puedo bajarlo y bueno, y es más rápido. Pero por alguna razón lo que tengo en la computadora, horas y horas, y se me hace imposible. Yo no me gusta estar mucho tiempo en el internet, la verdad. Un comentario de odio. No voy a decir qué es, porque no viene el caso. Pero te das cuenta cómo la gente a veces se deja llevar por esa fuerza, ¿sí? Y que lo controla uno, que es como otro yo, que te hace cometer cosas que no querés. Y uno acumula, uno acumula odios y bronca por cómo está todo armado, lamentablemente. Por eso hay que buscar la salida y no estar atrapado en eso para que no te quiebre en el espíritu, ¿me entendés? Porque si no estás, vas a estar viviendo reprimido, sin estar contento de estar vivo y siempre con odio y siempre buscando descargarlo. Me cortan en el medio del video. Pero bueno, es que esto es algo que tengo que explicarlo y tengo que ponerlo ahí, porque yo entiendo muchas cosas que antes no. No, las personas somos, a nosotros nos meten por los ojos, por lo que escuchamos y leemos, por lo que leemos, vemos, escuchamos y tenemos efecto en lo que decimos. Y dice, es la expresión de nuestra realidad. Y esto es una cosa muy difícil de explicar. Entonces yo por ahí trato, vaya uno a saber lo que le pasó por la cabeza a este, no voy a decir el nombre porque no viene al caso y aparte porque no tiene nada que ver que se enteren por ahí. Menos mal que estuvo siete minutos ese comentario, porque él no pensó que hay mujeres que pueden leer eso, menores de edad, y es muy agresivo, de mucho odio, de rabia. Y yo entiendo que, ¿qué tengo que ver yo con tus problemas? ¿Entendés? ¿Qué tengo que ver yo con tus problemas? O sea, vos tenés que analizar qué te está molestando. ¿Por qué tengo este odio y esta broca? ¿Qué es lo que me está haciendo mal? Hay que empezar a cambiar, está todo en la cabeza. Todo se va acumulando acá por los mensajes que te van metiendo subliminados. Aunque no lo creas, esto es muy cierto. ¿Cuántas veces los puedo llegar a decir como para que lo entiendan y para que uno pueda no vivir en el odio y en esa fuerza negativa que hay ahí que la utilizan para controlarte? ¿Sí? Que hay mucha gente que se está dando cuenta, mirá lo que está pasando en España. Mucha gente dice, en España no quieren ser españoles. No, no es eso, no quieren ser españoles. Esta gente se está dando cuenta de que tanto tiempo estuvieron bajando la cabeza y dándole al lomo sin poder vivir con alegría. Chupándoles la vida. No hace uno saber cuánto tiempo. Eso son cosas que uno no entiende. Y cuando uno repite muchas cosas, cuando son mentiras, uno se las termina creyendo. Y esta gente se quiere separar y dice, basta, no queremos pagar más taxes, no queremos más nada, queremos nuestra independencia. Nosotros estamos tranquilos. Vaya uno a saber qué es realmente... Realmente, yo no entiendo, no sé cómo es la política allá, cómo es todo, cómo funciona, cada provincia, no sé cómo será. Pero en cada país, en mi país, en Argentina y acá también, cada estado es como independiente, cada provincia o estado es independiente del país, del presidente. El presidente puede decir, bueno, te damos, esta provincia tiene un montón de oro, lo que tenga, y hay un intercambio y un pago y lo que sea. Hay provincias más pobres que ese gobierno las ayuda. Eso pasa, creo yo, en todo el mundo. Pero bueno, hoy en día, como está la cosa que todo es billete y que tiene miles de millones, está en otra esfera y en otro mundo donde no le importa más nada. Y el solo hecho de que la gente pueda existir no les importa a quien en que sufra. Y es así como está. Entonces, uno descarga donde puede ver y ve una salida. ¿Y qué es? Y bueno, un comentario agresivo de odio en un tipo que yo me miro de afuera y yo no es que estoy tratando de mostrar... ¡Ah, mirá! ¡Mirá la vida que tengo! ¡Mem! Yo todo lo que tengo está acá adentro. Yo laburo. Yo no la gasto. Yo la acumulo, la guardo y vivo un poco más ahora. No quiero ser más esclavo de nadie. No quiero ser más esclavo de ningún sistema ni de ningún partido de nada. Yo quiero nada más vivir, existir. ¿Qué es que yo quiero decir cuando existir? Hay una diferencia enorme entre vivir y existir. Respirar. Existir. Estar vivo. Vivir. Disfrutar cada bocado que puedo comer cuando tengo hambre. ¿Qué es lo que hago ahora? Cocinar con placer. Hacer mis cosas con tiempo. No todo apurado, nunca más. Es decir, yo entiendo. Así como también por ahí que si este hombre se ve a uno que es millonario, seguramente lo odia también. Vayanlo a saber, vayanlo a saber. ¿Qué es lo que estoy hablando ahora? Más yo no sabe qué me está diciendo. ¿Estás hablando de esto? ¡Editor! Ok. Está hablando de este hombre de ayer. ¿Cómo controlamos la fuerza negativa? Que lo único que hace es destruirnos y siempre tirarnos para abajo. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo podemos hacer? Entonces por ahí esa es la pregunta. Este hombre por ahí no puede ver eso. Porque por ahí está en un trabajo que no quiere y lo trata mal. Por ahí está comiendo mal seguramente. Por ahí no duerme lo que tiene que dormir. Por ahí no puede hacer o está en el lugar que no tiene que estar. Entonces como una cosa te va llevando a la otra, después parece imposible salir porque estás atrapado en una esfera de goma que no podés salir. Pero sí se puede. Un pasito a la vez. Una cosa a la vez. Todo está en la sabiola. Acá arriba. En el nudo mágico. Ahí adentro. Ahí adentro donde te ponen el casé. Ahí adentro donde a vos te enferman. Depende de donde estés. Y yo creo que debe ser en todos. Todas partes deben ser iguales. Donde uno se levanta. Y uno en la casa tiene un televisor que debe estar prendido casi todo el tiempo. Espejos. El espejo tiene mucho que ver también. Que no te saque mucho la atención. Radio. Diarios. Y obviamente lo que la gente dice. Entonces todos viven apretados en un mundo que le quieren vender. Y el que no la está pasando bien. Que hay mucha gente. Yo sé. Y no puede ver la salida. Es empezar por eso. Por la cabeza. Primero. Antes de hacer un comentario. Y tirar algo así. Antes de pegarle a tu mujer. O antes de pegarle a tu marido o a tus hijos. Antes de hacer una macana. Contasta a diez. Mirá. Como se decía antes. Ya ni se usa eso. Porque no tenés conciencia. Estás inconsciente. Si vos estás un poquito más conectado con la conciencia. Te vas a dar cuenta que no podés hacer eso. Decir cosas así. Porque el espíritu. El espíritu. El espíritu también lo siente. Pero el universo. Y esto tal vez no lo entiendas tampoco. Pero te lo voy a poner de una forma fácil. Si yo estoy contra una pared. Y tengo una pelota de goma. Y la tiro despacito. Va a venir de vuelta para acá. Y la voy a volver a agarrar. Y la tiro despacito. Y por ahí me pega. Y no me duele. Pero si la tiro fuerte. La pelota de goma. Va a rebotar. Y me va a dar terrible golpe en la cabeza. Y vaya uno a saber. Me voy a lastimar. No sabemos el efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tirás. Se te devuelve. Tiene un efecto. Inmediato. O retroactivo. Pero tiene un efecto. ¿Me entendés? Tiene un efecto. ¿Por qué la fe? ¿Por qué la fe mueve montañas? ¿Por qué? No te das cuenta. De que somos hijos de Dios. Del creador. De todo esto. Y nos dio las armas a nosotros. Para hacer lo que queramos. Terrible desastre. Desde hace miles de años. Esto es el paraíso. Entonces. ¿Por qué tenemos que. Siempre separarnos. De lo espiritual. Y lo que es realmente la vida. Y barnos. Yernonos. Totalmente separados. Para el otro lado. Al materialismo. Y a. A la fuerza negativa. Que está ahí. Espero que este muchacho. Pueda ver este video. Y capacite. Que acá no. Yo no estoy tratando de mostrarte. Mirá. La vida que te podés dar. Porque estoy tratando. Hacer en varios videos. Tal vez muestro lo que hago. Es. Mostrarte de que. Sin nada. Y nada más que con las ganas. Y. Y con la fuerza constante. Del cambio. Agitando la energía. Uno puede hacer lo que ama. ¿Entendés? Y cuando vos haces. Lo que amás. Lo que sentís. Lo que realmente te llena. Empiezan a pasar cosas. Mágicas. Aunque no lo crean. Son mágicas. Somos magos. En este mundo. Y vos. Tenés un poder especial. Utilizálo para el bien. Y para mejorar. Vos. Y los que te rodean. Que se hace un efecto dominó. Esto es así. Ojalá pueda poner este video ahora. Mirá. Bueno. Estoy acá parqueado en un McDonald's. Voy a ver si. Si lo puedo poner ahora. Eh. Porque quiero. Que. Que. Que llegue ya. Esto. Pues no sé. Ya vengo. Tengo días a veces. Como los videos. Como ya dije antes. Eh. Medio fastidioso. Y yo con. No estoy mucho tiempo en la computadora. No me gusta estar. En la computadora. Eso es algo que. Por ahí nunca lo dije. Cuarenta minutos. Media hora. Y ahora con el tema este. De que tarda. Eh. Es como que no me gusta. Me saca. Es como que. Me trata de agredir. Eh. Pero más que nada. Porque yo sé. Cómo es. No tengo. Páginas. Eh. Sociales. Tenía hace unos años. No tengo más. No tengo bazar. No tengo nada de eso. Porque te llenan por todos lados. Te atacan. Y te tratan de envenenar la cabeza. ¿Me entendés? No solo la televisión. Diarios y cosas. Por todos lados. Te tratan de envenenar. Y hacerte separar. Desde que podés vivir una vida. Que te mereces. Sin ser. Parte de ningún sistema. Ni ninguna maquinaria. Que te torture. Y te sofoque. Y que te. La pases sufriendo. Y agrediendo a los demás. Podés ser. Feliz. Que es lo que todos. Nos merecemos. En esta vida. Así que bueno. Nada más. Lo hacemos doble. Esta vez. Y para adelante. Ven siempre para adelante. Chau.